El técnico de la fiera Gustavo Matosas fue claro al referirse sobre las derrotas que ha tenido el león y comentó que no hay nada más peligroso que un león herido. Sin embargo este equipo está acostumbrado a hazañas, entonces... ¿Yo le ayudo? ¿Son 24 años? ¿Se ha calificado? El año pasado calificamos con cuánto? ¿23 y rezando? ¿24 y rezando? 23 y rezando todos. ¿Ustedes estaban rezando también? Entonces imaginate que si conseguimos 20 y los 6 que tenemos, que parece una locura hoy, ¿no? Porque yo miro los fríos números y digo, pa, 7 partidos, 8 partidos, 2 ganados o 6 perdidos, parece una locura. Pero yo creo que no hay peor enemigo que un león herido. El técnico de la fiera aseguró que va a muerte con sus jugadores y que lo único que le importa es mantener su estilo de juego. Mire, yo le voy a decir una cosa. No sé qué va a pasar. La actitud nuestra tiene que ser la de salir a ganar. ¿Por qué? Porque hay equipo, porque hay afición, porque la afición se lo merece. Entonces yo les puedo dar 2.000 respuestas y tratar de convencerlos. No me interesa, no quiero convencer a nadie. Lo único que quiero es que este equipo siga jugando como me gusta a mí. Hay una cosa que tengo claro. Podré perder los partidos que ustedes quieran. No voy a cambiar el estilo que tengo de jugar porque es lo que me gusta a mí y lo que me trajo hasta acá. Entonces si hay una deuda que tengo es con esta institución que se ha portado maravillosamente conmigo, con esta ciudad espectacular y con los jugadores que tengo que son a toda madre. Entonces voy a dar hasta la última gota de sudor, la última gota de sangre, voy a luchar con todo lo que tengo. Y en diciembre vemos qué hacemos. Pero no me voy a dar por vencido. ¿Por qué? Porque esta gente, esta afición se lo merece y estos jugadores yo creo en ellos. Y voy hasta la muerte con ellos. Buenos días. Mientras tanto la afluencia de aficionados para comprar boletos para el partido de León contra Veracruz sigue siendo baja. Informó para m.com.mx Octavio Zúñiga.